Yo soy voluntaria educadora Sí, sí, Jenny, a ver, estamos ya Buenos días Bueno, estoy aquí detrás, estamos aquí en el PTS, en el hospital clínico Ellos son voluntarios de la Asociación Justicia por la Sanidad Aquí está Pilar, Luis, Dimla, Pili también, Isma, Mercedes, Roberto, Miguel, Paco y Jenny Ellos son esas personas que están ayudando a muchos Que ya son decenas y decenas y decenas de personas Y no sé cuántas reclamaciones Que Socorro Rico y lo formó para que conocieran perfectamente lo que son los derechos y decretos de garantía Es decir, los plazos que tenemos para pedir citas, para pedir pruebas diagnósticas Para que nos dé un especialista y todas estas cosas Ellos ayudan a muchísima gente en los hospitales de aquí de Granada y en los centros de salud Para rellenar bien una reclamación Porque hay que hacer las reclamaciones bien hechas para que así tengan efecto Y están teniendo mucho efecto, muchas Pero, fijaros Demasiado para ellos Pero fijaros que estamos teniendo un problema Que hemos hecho ya varios escritos Desde la asociación para informar de que vamos a estar aquí Que son personas que no van con botes de pintura pintando las paredes Y van, y tienes dos paredes de huevo Y no van, pues bueno, ni pegando gritos por los pasillos Ni se ponen a... nada, ni a insultar como yo Ni estamos entregando publicidad Ni entregan publicidad, no hacen nada Ni vendemos nada Efectivamente, ni venden nada, no hacen nada No cogen ni socios, no hacen ni socios Eso lo hacemos otros Así que ellos lo que hacen es enseñar e informar Los derechos Los derechos, lo que dice la ley Lo que esta gente, los políticos, nos prometen Para tener una sanidad como queremos Pero no se cumple Bueno, pues a pesar de esos permisos Ahora os van a contar ellos cosas que están pasando porque Los están echando a la calle Sí Los están echando a la calle Acojonante, es decir No molestan para nada dentro del hospital Ayudan a gente Ayudan a gente Esto hasta lo mirá el gobierno de Andalucía Ayudan a gente Sin hacer, vamos, no molestan para nada Con una educación Que más quisiera yo tener esa educación Y en aquel hospital sobre todo Porque allí la pirimirror Y un tal David Fuentes Ay, David Fuentes El que aparcaba la moto encima de la acera Con su pollica Pues esa gente Los están sacando fuera Porque no pueden estar ahí Qué daño hacen Y ahora yo quiero que me contéis alguno de vosotros Menos Roberto que es el que de atrás Que es el que da miedo Fijaros las caricas que tienen los demás Pero alguien grande tiene que haber ahí Por si la cosa se calienta Que por ahora no se ha calentado Cuando dicen que os salgáis Ni hace falta que se calienten Plantamos cara ¿Y plantéis cara pero con violencia física o no? No, no, no Simplemente les decimos Yo ayer le dije a un vigilante de seguridad Que me tendría que enseñar una ley Para acogerse O sea que él se acogiera para echarnos Me dijo que no Que él simplemente tenía Órdenes de dirección Y palabras textuales Que nosotros no podíamos informar a la gente Que no podíamos informar a la gente A cagarse ya Yo no sé ya donde vivimos Sí Le dije Digo mira Nosotros estamos informando de una ley pública Del SAS Publicada en su página No puede existir ninguna ley Que me impida a mí Dar a conocer la ley Dar a conocer otra ley Es que Digo tú Si tienes que echarle de aquí Me tienes que dar Un papel Firmado Y sellado ¿Y te lo han dado? No, que va Que va No me dieron nada No dan nada nunca No, no Me dijo Pero bueno Que la persecución esta que tenemos No es Los vigilantes de seguridad Se portan muy bien con nosotros Pero no es que ellos Y ellos reciben órdenes Exactamente Ellos reciben órdenes Nos invitan a salir Sí Nos invitan a salir Ya nos lo han hecho tres veces Sí Pero nosotros no nos vamos Porque claro Tienen que darnos un papel Que yo sepa ¿A qué ley? Se acogen Y no nos lo dan Se vuelven ahí Pero nos hacen la vida imposible Nos han echado a la calle Hace un mes y pico Entramos en el mostrador un momento Los del mostrador nos echan ¿Qué herramientas lleváis? Por ejemplo Esto, ¿no? Fijaros lo que llevan Un peto Un petillo Que lleva aquí Pili Un petillo Una carpeta ¿Eh? La tarjeta asesina Y la acreditación Y la acreditación De que están formados Por la doctora Socorro Ricoy ¿Eh? Que la conocéis mucho Y por justicia por la sanidad De que Quieren ayudar Pero fíjate Hasta donde llega el tema Y ahora ya nos quieren Ya nos quieren fuera del recinto hospitalario Ya fuera Del recinto hospitalario No me digas eso Pero ojo Sin peto Fuera de la calle Fuera de la calle Fuera de la calle Fuera de lo que es El recinto Y nos echan sin peto Es decir Aunque no vayamos identificados Nos dicen Que aunque estemos sin peto No podemos informar a la gente Como nos conoce Ya No y en traumatología Por ejemplo Nos han invitado A salirnos directamente A la acera O sea lo que es el recinto Porque Fuera del recinto Fuera del recinto hospitalario Fuera del recinto Diciendo que es Sitio del acentamiento Fuera hasta tú A la acera Nos han invitado A quitarnos los petos Las meditaciones Y en Ruiz de Alda Por ejemplo Es todos los días Prácticamente Si en Ruiz de Alda El David Fuente este Me va a escuchar Todos los días Además ese que me tiene cagadera Todos los días Todos los días Bueno Luego hay una segunda parte Muy importante Que es Al usuario Lo que le están haciendo Porque al principio Aquí en el PTS Pues si estaban atendiendo En el edificio del gobierno Y mandamos unos 200 casos Una cosa así Y los atendieron perfectamente Pues hace dos viernes Vinieron los responsables De atención al usuario Del edificio del gobierno A decirnos que ellos Ya no eran Que la persona responsable Estaba aquí en el mostrador Bueno pues lo que están haciendo ahora Es que La persona responsable Dice que no Que ella no lleva esto Que se vayan a la quinta De la quinta Los mandan a la Se han cagado Se han cagado Se llama cagarse Se han hecho caquita Totalmente Y los marean de una forma Que cabrones soy Bueno es una persecución Impresionante En los centros de salud Esperad Vamos a ver los centros de salud Que allí también vamos Allí incluso en Gran Capitán Acércate Roberto Acércate pequeñín Chiquitín Con mi compañero Paco Allí en concreto Un médico Incluso con mala forma Y a voces Que nos fuéramos de allí Espera que se va la señal Atención lo que está diciendo Un médico Un médico allí en concreto En Gran Capitán A voces Y de malos modos Echándonos Diciéndonos que allí no podíamos estar La directora Llevándonos aparte Para hablar Y explicarnos Que allí no podemos estar Cuando lo único Que estamos haciendo Es decirle a la gente Que para hacerse una radiografía No tiene que esperar seis meses Claro Eso se lo debería decir ese médico O todos los médicos de Granada Deberéis conocer esto Para una cita de primaria Tampoco tienen que esperar siete meses Son 60 días Pues solamente por explicar eso A voces Que nos vayamos de allí Que allí no pintamos nada Y que Y a la calle No quieren que conozcamos nuestros derechos Esto que estáis oyendo No nos lo estamos inventando Como hacen otros Es increíble Hay muchas pruebas sobre ello Es increíble Yo le digo a mis compañeros sanitarios De todas Granada Es decir El daño que hace esta gente Por explicar Lo que vosotros no explicáis Lo que vosotros no exigís Que debéis exigirlo Porque es que son Los decretos de garantía ¿Eh? Los plazos Y que lo hemos explicado antes Y no sé qué problema Veis con esto Así que yo También tenemos que decir Que hay mucho facultativo Que está a favor nuestro Sí, sí, sí Y nos apoya E incluso nos manda a los pacientes Sí Hay médicos que Gente que nos manda Nosotros hemos visto médicos Menos más de verdad Porque estoy saliendo de guardia Y que me está bailando una mañana Alguna buena noticia ¿Algo? Hay la mayoría Hemos visto médicos Poniendo reclamaciones Porque no cogen el teléfono De sus pacientes Tómala Los propios médicos Tómala Bueno, pues yo lo que les animo Yo les voy a decir ahora Yo no tengo que darle Ninguna orden de nada Yo les voy a sugerir Que entren en el hospital Yo os pido a todos los granainos Que nos veis Que sois muchos Que protejáis A estas personas Cuando veáis Que lo intentan Echar fuera De los recintos hospitalarios No solo de fuera Sino dentro Tienen derecho a estar dentro Porque ahora en verano Hace mucho calor Y ahí dentro Está el aire acondicionado Y si está muy agustico Que los protejáis Simplemente Pues que les animéis Porque ellos También lo pasan mal No es agradable Encima está haciendo La función que hacen Por todos vosotros Ayudando a muchísima gente Y que encima tengan Estos desplantes Que le hacen Esta gentuza Que ya sabéis Para que vamos a nombrarlos Más veces Y lo que os pido Simplemente Pues que les deis Ese cariñico Que necesitan Pues que sigan ahí Porque yo les voy a animar A que no se vayan Y a los vigilantes Lo siento mucho Pues que os voy a decir Pues que no se van a ir Es que no se van a ir Es que no quiero que os vayáis No quiero que os vayáis Porque es que Yo que sé Hay que saltarse un poquillo También Las normas estas de mierda Que nos ponen desde arriba Porque no están Lo hemos explicado Yo creo que lo habéis visto Ya un montón Y el vídeo Espero que lo compartáis Y lo hemos explicado claramente Así que Vosotros os vayáis o no Yo os pido Por favor Si no nos hemos ido hasta ahora ¿Nos vamos a ir ahora? No nos hemos ido nunca Sobre todo Por la labor que estamos haciendo O sea Cuando viene un padre Desesperado Llorándote Con su hija Con problemas mentales Que todas las semanas Intentas suicidarse Y se te ponen a llorar aquí los dos Y no tienen atención Hace siete meses Hace siete meses que no tienen atención Es que eso te indigna Es que Es que ¿Estáis sintiendo que estáis ayudando a la gente? Sí Muchísimo Muchísimo Por Dios chiquillo De verdad De personas que llevan De personas que llevan 400 días en listas de espera Cuando lo máximo son 120 días Personas que están esperando una ecografía cuatro meses cuando son 30 días Etcétera Pruebas oncológicas Y la gente no lo sabe Hay compañeros míos de urgencias que me preguntan a mí Llevo yo los decretos que voy a tener Para decirme Oye mira cuánto se tarda en dar esto Pues no lo sabemos ni los profesionales Hay mucha gente que nos ve con los petos Y se creen que estamos vendiendo algo No saben de lo que hay que explicar Sí, no, soy de la sexta espirimaniana Somos el movimiento espirimaniano El decreto es un decreto que lleva 14 años Y que hay muchísima gente que no lo conoce Muchísima gente que no sabe reclamar sus derechos Y que no sabe que eso Que no hay que esperar tanto para esas pruebas Ni para esas intervenciones Y además estamos viendo que es eficaz Que es efectivo En cuanto se pone la reclamación Esa persona sale con su cita Con su operación ya programada O con su cita Todas las reclamaciones que se están haciendo De real decreto Son efectivas De un día para otro se están arreglando Pues con este vídeo estáis crucificando Porque van a ir tirados todos buscando Bueno, es que además Lleváis siempre los petos azules, ¿no? Sí, sí Miradlo, ¿eh? Aquí los tenéis Ahora mismo son estas ocho personas Hay dos en cada hospital Y en los centros de salud más grandes Vais rotando, ¿verdad? Sí Es que además otra cosa No solamente se están solucionando casos aquí Si no, a través de la página de Facebook También estamos solucionando casos en Sevilla Eso, eso En la página de Facebook Escribe muchísima gente Sí Ayer vi un post de Socorro Ricoe Que lo decía Que era impresionante La cantidad de gente que lo escribe Grupo de educadores Y por teléfono Grupo de educadores Eso Y teléfonos también hay Sí, sí Hay dos teléfonos Un correo Dime los teléfonos Los teléfonos de la asociación Vienen Los teléfonos de la asociación Y llaman Y ya nos llaman Otra cosa Las agendas no pueden estar cerradas Es completamente ilegal Efectivamente Entonces cuando nosotros recomendamos Que lo pidan Esto es importante, escucha Por escrito Y sellado De que las agendas están cerradas Milagrosamente Aparece una cita Y se abren Aparece una cita Para dos días después Es que hay mucha gente que se va Y me viene a mí a urgencia Diciendo que no había cita Que está la agenda cerrada Acabáis de escuchar lo que ha dicho Pili No pueden estar cerradas Es ilegal O engañan Pero que cuando se reclama bien Y se hacen las cosas bien Sí, abren Da la casualidad de que ha llamado a alguien Para anular una cita Sí, milagrosamente O da la casualidad de que estaba por allí La responsable de rayos O no sé qué Y al momento Y aparece una cita Aparece la cita Son milagros Estáis diciendo cosas muy interesantes Hacemos milagros, sí Mira si no quieren ellos Gracias a la voluntad Que informemos a la gente Que no se pone En los hospitales entre sí Para atender al paciente Y el primer día que nos echaron Se coordinaron todos los hospitales A la misma hora Es decir A la misma hora Nos echaron a todos Porque lo hablábamos por whatsapp Me acaban de echar Ay, a mí también A mí también Nos echaron a todos O sea, aparecía la KGB Era una cosa ya que Sí, más o menos Estamos ahora mismo En un momento delicado Y hay una cosa Que está a punto de cambiar Hay una cosa que deberíamos aclarar Nosotros no estamos en contra Del profesional Jamás Hay que algunos médicos Que le han dicho Que estáis haciendo Nos estáis echando La gente encima Es que todo lo contrario Estamos demostrando Que la gestión que hay Es fatal O sea, es la peor gestión Que puede haber Entonces Se está notando Pero muchísimo La falta de profesionales Que hay Falta de medios Es un favor A los profesionales A ver si la mayoría Los quieren entender Se está poniendo en evidencia Con esto que estáis diciendo Que realmente Lo que faltan Son profesionales Totalmente Y esto que están haciendo ellos No os dais cuenta Estas ocho personas Solas La cantidad de puestos De trabajo Que van a darnos Sí Es que lo veis No lo veis Todo lo que están haciendo Que lo están haciendo Solo aquí En Granada ahora mismo Porque es donde tenemos llegada Ya ojalá nos iremos Nos están pidiendo De otras ciudades de Andalucía Que se pongan en marcha Nos están pidiendo Pero fijaros Que se está poniendo en evidencia Lo que Luis dice La falta de profesionales Porque al final Que ellos exijan Vuestra cita Quiere decir Que ahí arriba Van a tener que apretar el culo Y van a decir Pues ya nos han pillado Ya nos han pillado Ya nos podemos derivar Sí o sí Efectivamente El jefe de servicio De rayos El otro día El de aquí El de aquí Este es muy buena gente Sí Pues le contó A una persona Que puso una reclamación Que estaba totalmente desbordado Que tenía Atención 4.300 radiografías pendientes Y no tenía radiólogos O sea Hay una clara falta de personal Ni le iban a contratar radiólogos Y que ¿Has visto? Sí No es que no hay radiólogos Que no le van a contratar radiólogos Señores Que ayer por la mañana Nos dijeron Que se han cerrado Los contratos En este hospital Hasta que en el hospital De la zona sur De Motril No contraten gente ¿Qué tendrá que ver Una cosa con la otra? Claro No hay cuenta Es decir ¿Fijaron los Las chapuzas que hacen? Que no Allí están mal Bueno pues Allí están mal Porque dan contratos Basura Llevan dando contratos Que yo me formé En Motril De mierda Contratos Auténticamente De verdad Que es que Que se los metan Por donde les quepa Y encima ahora Vienen diciendo Que no tiene gente Si es que aquí Estamos muchos De Motril Trabajando Que estábamos allí En la gloria Con la buena gente Que hay en Motril Que es que se vive de narices Pero si es que Dáis contratos Que es que son míseros Y esto Lo que están haciendo Al final Es eso Y aquí Ya nos dijeron Que la administración Y todos los auxiliares Están contratando Mes a mes Mes a mes Y formar A 5 o 6 personas Cada mes Es imposible Que las pueda formar bien Ni decreto Ni nada Y gente Para coger el teléfono Es que nos llama gente Llorando de pueblos Diciendo Necesito No me puedo mover Estoy inválida Necesito coger una cita Y no me cogen El teléfono Pero eso lo dicen En todos los servicios Preguntamos a las chicas Que dan las citas Y nos dicen Es que nosotras Estamos toda la mañana Atendiendo colas No podemos atender El teléfono O sea Es que Por la falta de personal Por todos lados Todo por falta de personal Y encima Que están aquí Y los de arriba dicen Que todo está bien Que todo está bien O esta Susanica Es Muy tonta O muy mentirosa Así que Pedrico Cuidado Con lo que te estén Trasladando de Andalucía Porque aquí hay Un pifo osteoleado De mil pares de narices Bueno ¿Alguna cosa más Que queréis decir? No porque si no No paramos En toda la mañana A trabajar Y ahora os vais a trabajar Porque aquí mando yo Y nos vemos en Sevilla Y nos vemos en Sevilla El 10 de junio En Sevilla Vamos a reclamar nosotros A ver Roberto A animar a la gente A que A que A animar a la gente A que vengan En busca nuestra Que estamos en los centros de salud Estamos en el centro de salud En Capitán Estamos en los hospitales Y que estamos deseando Que venga la gente A contarnos sus problemas Con sus citas Para solucionarse Y animaros también Al domingo El día a día En Sevilla También nos vemos Y una cosa importante Allí no vais a poner reclamaciones Déjalos descansar un poquito Una cosa importante Si vienen a los hospitales Y en ese momento Nos estamos moviendo Por el recinto Para ayudar a otras personas Que no desistan Que nos llamen por teléfono Que salimos a su encuentro En los teléfonos De la asociación Estamos de 10 a 2 Si esto es mejor Que el corto inglés Me cago en la mano Y yo tenía ni que ir a Nevada Así que hay que venir aquí Con esta gente A poner reclamaciones Coño Estoy por quedarme yo aquí Y Ruiz de Alda Y Ruiz de Alda PTS PTS, Rauma Y Ruiz de Alda Muy bien Ya nos iremos expandiendo Para eso hace falta socios En esto gastamos el dinero Los dinericos Y en nada También pasa aquí yo Bueno pues nada Muchas gracias A esta gente Por el trabajo que llevo haciendo ¿Ya cuánto tiempo lleváis? Dos meses Dos meses ya Y hoy he grabado un vídeo De verdad No Vamos Socorro Rico Y lo siento de verdad Sé que yo detrás mía Pero yo es que confío en ellos Yo los dejo a ellos Ella también confía mucho en nosotros Efectivamente Y nosotros en ella Tenéis una buena maestra Y aquí gente de verdad Que no tiene Vamos Un agradecimiento enorme Por la labor que está haciendo Tan estupenda Y el beneficio tan grande Que nos está haciendo Tanto a ciudadanos Como a profesionales Pero estas cosas Supongo yo Que se valorarán en el futuro Así que Supongo Os pondremos Un monumentillo Que aún no Ala Adiós Adiós Hasta luego Adiós